baterista, percusionista, Alberto González que está viviendo en Trevelin en Trevelin y está con nosotros, gracias Alberto por venir Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias a los chicos por el espacio que nos están brindando que para nosotros es muy significativo y desde ya agradecidos y un saludo cordial a toda la audiencia que obviamente agradecidos también por prestarnos la oreja en este momento Alberto, ya vamos a presentar a quien está con nosotros aquí Pero brevemente, esta noche en La Encrucijada, ¿qué va a pasar en Trevelin? Esta noche en La Encrucijada tendremos una noche de jazz con unos excelentes músicos que he conocido, me he relacionado y la verdad que gente muy copada, también Murillo en guitarra Salió de la cárcel David Murillo, perfecto, qué bueno Salió de la cárcel, sí, está bajo con pulsera, pero salió Después Francisco Merez Currena y Ale Fossati Así que nada, vamos a estar haciendo algún repertorio muy interesante de algunos temas conocidos y convencionales y no tan complejos y otros realmente muy interesantes, muy agradables para tocarlos y generando un grupo muy copado que hace que el jazz se vibre de otra manera y que la respuesta en el público es inmediata Fossati salió del hospital hace poco tiempo también Yo digo que es el Brian May de la región, le falta hacerla hablar a la guitarra Sí, sí, sí Alberto, me gustaría que nos presente Yo traje el currículum, pero digo, empezamos ahora y terminamos más o menos el domingo si lo presento a Marcelo Villanueva ahora, ¿no? Pero me gustaría que hagas una presentación formal y para empezar a charlar ya con él Bueno, gracias, gracias, muchas gracias Bueno, Marcelo, esto de Airea surgió así Marcelo nos conocemos del barrio, digamos, de chicos formándonos y conociéndonos en diferentes ámbitos pero Marcelo siempre ha tenido una carrera siempre prominente y siempre en ascenso y bueno, para mí es un placer poder recibir a un amigo y cuando surgió el día, che, tengo un trabajo para empezar a publicar y si hay que posibilidades hay, ni lo pensés saca el pasaje, venite porque sé que es un amigo y no va a pensar en nada más que disfrutar y trae un excelente trabajo y trae unas pilas, pero descomunales para poder sumar que es la idea mía, traer amigos que sumen a la región desinteresadamente y sin fines de lucro, pero que puedan sumar si sos amigo mío tenés que venir acá a sumar no hay que llevarse Marcelo Villanueva está con nosotros, ¿no? Le agradecemos enormemente la visita y la posibilidad de contar aquí una charla y la guitarra que está con nosotros aquí, tremendo Es tremendo, Marcelo tiene una carrera muy prominente es un docente, es director de la profesorada de música en una institución muy importante en Buenos Aires en la ciudad de Cava ¡Qué parla que tiene! ¡Qué parla que tiene! ¡Te vende acá! No, es un estudioso del instrumento un tipo muy intelectual tiene su lado de potrero porque yo lo conocí así y a la vez se ha profundizado en el intelecto con respecto al instrumento Muy bien, sí, algo de eso Y un tipo muy admirado y muy respetado pero nunca ha perdido su sencilleza Y debe tener 75 años de edad según todo lo que vos dijiste El patrón cae de los pájaros No, tanto no, che Pesan igual los 45, ¿eh? Pesan Gracias Marcelo por acercarte aquí a Radio Nacional por la invitación y poder estar acá en la radio y compartir con la audiencia Así que bueno Más allá de charlar, ahora vamos a charlar de tu historia musical y básicamente del trabajo solista también más allá de la enorme banda que estamos escuchando ahí, la dieta de Worms hoy que le dábamos mazorca hoy a la tarde es preguntarte esta cuestión, ¿no? Tiene que ver con una clínica que se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad y hoy me llegaron mensajes de guitarristas de aquí ¿Sabés quién va a estar acá? Marcelo Villanueva decía Sí, iba a estar en la radio así que digo aprovechar esto para invitar a los guitarristas de la zona Sí, sí, bueno vamos a estar dando la primera va a ser el viernes ¿Sí? Acá alguien tiene toda la data es el productor artístico Bueno No, con Alberto hemos tocado añares De hecho giras Hemos hecho giras sí, hemos viajado hemos salido del país hemos viajado por acá y mucho hemos tocado tanto rock como jazz y otras músicas también vos le pones un instrumento y se suma cualquier proyecto así que bueno vos sabés bien la data el viernes es el viernes 14 de diciembre 19 horas en el Instituto 818 que será el área de guitarra Bien Un instituto bastante nuevo cronológicamente pero un orgullo para nuestra ciudad la verdad del profesorado Qué bueno Qué bueno que tengan eso Sí, sí porque la verdad que los pueblos necesitan del arte Muy bien Sin arte cuando miramos el primer mundo siempre nos olvidamos de que el primer mundo funciona bien porque tiene arte porque los artistas la verdad que viven bien y disfrutan del arte Tengo un amigo que hace poquito llegó a Alemania y estaba asombrado de cómo lo trataban y me parece que creo que es algo bueno el arte es necesario es esa cosa vital que económicamente no funciona pero es necesario y la necesitamos para cambiar para crecer como sociedad Igual más allá de esta cuestión que decís que es necesario para poder crecer como sociedad creo que también el conjunto de la sociedad tiene que entender que es un trabajo también es un trabajo por lo cual tiene que ser reconocido como tal a la hora de los conciertos recitales clínicas de la forma que sea tiene que ser reconocido como un trabajo tal cual es A mí me encantaría tener otro trabajo la verdad que me encantaría yo soy docente vivo de la docencia y de tocar también y me encantaría tener otro trabajo porque otro trabajo por ahí en general hay muchos trabajos que pasa esto también pero en general vos tenés un laburo ocho horas va al trabajo volvés a tu casa y después haces lo que querés yo estoy todo el tiempo trabajando todo el tiempo componiendo todo el tiempo estudiando todo el tiempo y me parece que es un arte que el arte la música y cualquier tipo de arte es un trabajo que estamos todo el día 100% de eso porque creemos que algo se puede lograr con eso así que está bueno que se apoye y también crecer crecer en a mí me encanta hacer no podía no hacer otra cosa de hecho Alberto sabe me traje dije estos lugares son preciosos para poder componer y ya estoy pensando en un nuevo material y me traje hasta lápices y pentagramas para poder componer acá y bueno hacer cosas en este lugar que me gusta mucho aparte que grande buenísimo cuando tenés que armar un solo que tiene de improvisación y que tiene de técnica mira depende del género musical por ejemplo si estamos hablando de cierto género de la música popular uno puede improvisar mucho y hay géneros que que no se improvisa tanto por ejemplo yo en el rock no improviso tanto no es que no improviso pero no improviso tanto y cuando toco jazz y jazz rock ahí si improviso cuando toco folklore y tango improviso mucho también pero la técnica si está bien usada te sirve de mucho es como a ver Messi jugaría mejor o peor con mejor técnica o con peor técnica en realidad Messi juega muy bien sin técnica puede no llegar a terminar el partido de fútbol si Messi supongamos ahora no entrena de acá no voy a meterme en el boca arriba disfruto de ser campeón bueno terminó la entrevista fue una linda fue muy linda la visita de Marcelo aquí a Alberto también me vas a decir por ahí no cargué disfruto de ser campeón y la técnica te sirve y un jugador de fútbol sin técnica no llega a los 90 minutos si no entrena no va a llegar por más que sea Maradona entonces me parece la técnica en algunos géneros a veces está vista como bueno no tengo que tener técnica porque tengo que demostrarte que toco más rápido que voy no sé si eso está bueno me parece que la técnica es un es un medio que te sirve para poder demostrar algunas después podés romperla o no pero para eso tenés que saber la técnica sí 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 pero está bueno estudiar o sea son como elementos diferentes uno estudia técnica estudia improvisación estudia lenguaje musical que te decís bueno podés tener muy buena técnica pero si no aprendés del armado de acordes y de algo de armonía de todo se puede aprender ¿no? ¿puedo ir yo o tengo que más o menos saber la seis cuerdas de la guitarra? vos no tocas nada nada pero bueno tengo hasta el viernes tengo tiempo yo lo que siempre digo cuando uno yo soy medio así revirado como dijo Alberto así intelectual pero siempre se aprende de todo siempre se aprende de todo y por ahí sacás algo que te sirve para para tu performance para lo que querés hacer no sé Marcelo ya que estás acá y aprovechando para aquellos que están escuchando y digo no solamente los que viven en Esquel Trevelling aprovechen aquellos que están de diferentes lugares como Walhaina como el lago Futolaufken como el parque tómense ese día para viajar hasta Esquel y tener una clínica de primerísimo nivel a nivel internacional y la tienen aquí en Esquel aprovechamos que está Marcelo acá le vamos a pedir si nos convida con algo de su arte de su guitarra la tiene aquí con nosotros y vamos a poder escuchar a